Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestereo, me da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy, que voy a platicarles de una camioneta que no es nueva, pero precisamente el día de ayer tuve la oportunidad de conocer en Ciudad de México y que muchos de ustedes ya la conocen, la han visto, la ubican, está viviendo su segunda generación y me refiero a GMC Acadia, que es, esta es la actualización, no, la primera actualización, de la segunda generación y que fuimos el día de ayer a conocer en un lugar que es como el ambiente natural, o sea, este tipo de camionetas la gran mayoría de las personas solo la utilizan para salir el fin de semana, por ejemplo, a lugares de terrecería, por ejemplo, aquí en Guadalajara es muy común, no sé, irte a Mazamitla, Tapalpa, cosas así, y precisamente los amigos de GMC nos llevaron a el Ajusco, en Ciudad de México, a un hotel ahí en el Ajusco, un lugar donde hacen el, no sé si llamarlo cultivo o producción o como se llame, el tema de los árboles de navidad, ahí los plantan y todo y es como después de siete, entre siete y diez años que están listos, se podan y se ponen a la venta y bueno, pues es un consumo responsable, no, es un lugar dedicado a eso, a esa producción, es sustentable, más, creo que es la palabra correcta, es sustentable la producción de esos árboles de navidad, independientemente de si es algo que nos guste o no, bueno, pues hay gente que lo hace y lo bueno es que ese lugar es sustentable en ese sentido, y nos llevaron precisamente para conocer las, las capacidades de la camioneta, y que es una GMC Acadia, no, es más pequeña de lo que conocimos en la primera generación, tiene tres filas de asientos también, pero es una, un tamaño entre, por ejemplo, CX-9, más o menos, una tres mil, una cinco mil ocho, perdón, ya no es tan grande como lo es Traverse o como lo es Enclave, ¿no? Acadia se quedó, se queda un poquito, un poquito más corta en ese sentido, y me parece inteligente porque finalmente no todo mundo quiere el camionetón, ¿no? O sea, no todo mundo quiere el, el camionetón que mide cinco metros de largo y que, no, este es un tamaño más inteligente, por así decirlo, con capacidad suficiente para las tres filas de asientos, obviamente la tercera es auxiliar, como lo es en 5008, como es en CX-9, que son, es una tercera fila de asientos donde cabe alguien, pero no es para viajar, no sé, de aquí a Mérida, ¿no? O sea, o a Los Ángeles, o a donde quieran, pues no, no, no está diseñada para eso, sino como filas auxiliares, y tiene un facelift que tiene una, hay una nueva parrilla, hay nueva iluminación, hay nuevas calaveras traseras también, estéticamente son los cambios fuertes, ¿no? Las nuevas parrillas, tanto para la versión 84 o AT4, y la versión de Nali, que es la más, la más equipada y costosa, son cambios estéticos mínimos en el exterior, es un lavado de cara que le cae bien, también las calaveras traseras se actualizan, y en general tienes una camioneta que se ve robusta. La versión 84 es una versión como más, es la versión de acceso, y es como más campera, ¿no? Es una versión que tiene tracción all-wheel drive con twin clutch, y que tiene algunos, por ejemplo, en lugar de la parrilla cromada y todos en plástico negro, los ruines son un poquito diferentes, las llantas también son un poquito diferentes, es más diseñada para eso, ¿no? Para salir a terracería, cositas así, y utiliza el motor 3.6 litros, V6 de 310 caballos de potencia, y estrena una caja automática de 9 velocidades, de las que les voy a platicar ahorita, entre otras de las cosas que se estrena también, o que equipa, es el sistema Stop and Start del motor, el sistema OnStar, que es algo de lo que les voy a platicar también ahorita, y bueno, esta es la versión como de acceso, que tiene este look un poquito más rudo. Y la Acadia Denali, que yo no había probado más que la 84, incluye un Head-Up Display, que es una pantalla, es un Head-Up Display que te brinda diferente información de velocidad, del sistema de infraentretenimiento y todo, y aparte como tienen el sistema de seguridad de frenado automático de emergencia, de detección de peatones, en este Head-Up Display que se proyecta al cristal, cuando está detectando el coche adelante, te aparece un icono, o un emoji de carrito en verde, y si te va acercas mucho, y estás en mayor riesgo de chocar, cambia naranja o así, y como ahora tiene detección de peatones, me gustó mucho, está muy curioso, igual como la figurita del peatón corriendo, así como el de los semáforos, te aparece también en el Head-Up Display cuando detecta un peatón, y está como, está bastante curioso, me gustó mucho, ¿no? Aparte a mí me gustó mucho el tema de los Head-Up Displays que se proyectan en cristal, porque te facilita mucho el convivir y te da la información necesaria sin tener que quitar la vista del camino, ¿no? Entonces está muy padre, y también tiene cámaras de estacionamiento 360 de alta definición, que de verdad se ve muy bien, y esta versión de Denali, aparte del Head-Up Display y de la cámara 360, tiene Full Mirror Display, que es el espejo retrovisor, de dentro de tu coche es una pantalla, bueno, puede ser un espejo normal, o puede ser una pantalla, que a través de una cámara diferente, en la parte trasera de la camioneta, te proyecta lo que está detrás de ti. Al principio es un poco raro, porque no estás acostumbrado a ver los coches de esa forma, pero con el tiempo te vas acostumbrando, y también es regulable, tanto en intensidad de brillo, como en el Zoom, entonces tú puedes ajustarla de diferentes formas, y sí es un poquito raro en un principio, pero es de las cosas que te acostumbran, y que te vas a tener que acostumbrar, por ejemplo, Audi en e-tron, el año que entra probablemente ya va a tener disponible los retrovisores a través de cámaras, ¿no? Entonces también van a ser unos retrovisores laterales, con unas pequeñas cámaras, y la imagen se va a proyectar en un espacio en las puertas delanteras, va a haber unas pantallas donde se va a proyectar la imagen. Entonces es totalmente raro o diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí te cuesta un poquito, pero ya después empiezas a ver como los beneficios, ¿no? De entrada, por ejemplo, tienes mayor nitidez, ya no tienes el tema del deslumbramiento, puedes regular, les digo, en Zoom, todo eso. Entonces te empiezas a acostumbrar y lo empiezas a ver como algo interesante. Además de que tiene cargado inalámbrico y tiene un poquito de mejores acabados. A mí me llamó mucho la atención, me gustó el tema de los acabados interiores en Acadia, sobre todo en Denali, ¿no? Se siente muy agradable. Y el motor es un motor sano, con una caja de nueve velocidades, que te cuesta un poquito regular. A mí me pasó, de repente pasábamos algún tope y aceleraba para arrancar del tope, y como que la caja metía primera o segunda y sentías como el empujón. Entonces tienes que aprender a regular un poco el acelerador para no tener esos cabezazos, ¿no? De que baja mucho la velocidad. Pero ya que entiendes el recorrido del pedal con la caja, o sea, ya que entiendes lo que la caja de nueve velocidades va a entender que quieres, es mucho más accesible o mucho más sencillo convivir con ella. Creo que se adelanta mucho a la respuesta, o la respuesta se adelanta mucho a lo que tú quieres, y pues te brinda un manejo agradable, ¿no? Es una camioneta de una suspensión muy cómoda. Los acabados pueden ser mejores en algunas partes. Sin embargo, y lo he comentado con la gente, los directivos de GMC, sí se nota en general en el grupo General Motors una intención de mejorar, ¿no? El tema de acabados. Todavía sigue habiendo algún plastiquito por acá que no está tan padre, o algún botoncito que dices, ¡ay, este está como medio fellón! Pero en general se nota una evolución positiva respecto a lo que veníamos conociendo. Entonces no me parece mal, me parece un producto interesante para quien quiere tener un V6, un muy buen V6, y también buen equipamiento de seguridad. OnStar, el director de OnStar nos platicaba de un caso que tuvieron hace poco en Ciudad de México, de una persona que habló, presionó el botón de emergencia de su coche, no me acuerdo qué coche era, y le contesta al operador de OnStar, bueno, le contestó, y la persona le decía que no podía respirar, ¿no? Que estaba teniendo muchas dificultades para respirar, que le mandara ayuda. Entonces, ¿qué hace OnStar o qué hacen los ejecutivos? Contactan, hay un trabajo de coordinación con las autoridades, y llegó en cuestión de pocos minutos, llegó un policía, corroboró la información de que la persona necesitaba ayuda, dónde estaba y todo eso, y llegó a ambulancia por él, se lo llevaron, el señor estaba teniendo un infarto, entonces probablemente le pudo, el contar con este sistema, le pudo haber salvado la vida a la persona, ¿no? Entonces es un valor agregado que me parece muy interesante, porque bueno, finalmente todos podemos tener alguna emergencia. Otras cosas como el navegador, etcétera, lo puedes sustituir con Android Auto y Apple CarPlay, pero el tema de la asistencia de emergencia me parece que sí es algo, algo que vale la pena destacar, los precios de GMC Acadia 2020, la versión 84, que es la de entrada, 851,600 pesos, y la versión de Nali, que es la más equipada, 944,600 pesos. No se nos olvide que es un GMC, ¿no? O sea, no va a ser necesariamente accesible, pero creo que la relación de equipamiento, de calidad ahora en el interior, el motor y todo, respecto a lo que te ofrece, puede ser interesante para muchas personas, además de la facilidad que tiene en general General Motors para el tema de créditos y todas esas cosas, ¿no? Es un producto que me pareció muy agradable, en temas de manejo y de equipamiento, tiene todo prácticamente, 8 bolsas de aire, etcétera, entonces fue lo que conocimos el día de ayer, y regresando del corte, voy a contestar sus preguntas, aparte les vamos a dar información importante sobre una de las marcas que está a la venta en Guadalajara, les quiero repetir nuestros teléfonos, 3122-4200, 3122-4266, y si ustedes me quieren mandar un mensaje de WhatsApp, lo pueden hacer al 33-18-80-7641, y ahorita regreso con ustedes. Amigos, ya estoy de regreso con ustedes, y tengo en la línea a Héctor Villaseñor. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Muy bien. Héctor, oye, platícanos, tú estás en Hyundai, Guadalajara, platícanos un poquito qué es lo que tienes para nuestra audiencia, qué es lo que tienes que decir. Pues miren, en este mes de octubre, tenemos varios planes para los dos clientes, y tenemos Gran IDES Sedan 2020, con bonos de hasta, bonos flexibles de hasta de 8 mil pesos en todas sus versiones. Tenemos comisión por apertura cero, con nuestros créditos bancarios. Sí, también en las Tucson 2019, tenemos un bono flexible de 20 mil pesos, este, IVA incluido, o tasa de 9.99 más comisión por, 0% de comisión por apertura, en todas las versiones de Tucson. Ok, y en cualquiera del, tanto de Gran IDES como de Tucson, por ejemplo. Así es, en Tucson, en todas las versiones, y en el Gran IDES, en todas las versiones, tienes 8 mil pesos de bono, flexible, con 0% de comisión por apertura. Héctor, platícanos un poquito qué es el bono flexible, para que todas las personas que nos están escuchando lo puedan comprender. El bono flexible puede ser, pueden ser aplicados para enganche, para pago de seguro, para accesorios, o la liquidación del auto, si no importa la manera de venta o reducción de tasa, lo puedes aplicar. Es lo que más te convenga, pues si vienes a la agencia y te falta un poquito para llegar a ese enganche, lo podemos utilizar. Si quieres usarlo para accesorios, lo podemos utilizar. Ahora, eso está padre, porque, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo lo puedo sacar con el crédito tradicional, pago el seguro financiado, lo que sea, y quiero ponerle, no sé, cualquier tipo de accesorios que tengas disponible, y como quien dice, ya sale personalizado. Es correcto. Oye, yo te quiero gastar, ese bono me lo quiero gastar en accesorios. ¿Qué le quieres poner? ¿Qué accesorios tienes, por ejemplo, Héctor? A ver, ahorita me quedé como pensando en qué tipo de accesorios podría ser para el Gran IDES. En las maneras tenemos estribos. Ok. Tenemos en algunos modelos, algunos zumbaburros, que son goza de verlo. Generalmente tenemos protección para mascotas. Ok. Eso está muy de moda últimamente, ¿no? Muy de moda. Es muy pet friendly. También tenemos lo que es, pues te lo puedes poner accesorios, como son protecciones de espejos, películas protectoras, virus de seguridad. Uno nunca sabe. Claro. Qué pueda pasar, y realmente con eso puedes arreglar tu problema de inseguridad. Claro. Claro. Es momentáneo, pero la cosa es que tengas algo y no se le vayan a tu coche. Sí, claro. No, te ayuda. O sea, definitivamente te ayuda. Y en Tucson, para las personas que están enamorados del diseño de Tucson, que es, desde mi punto de vista, es una camioneta muy bonita, no estéticamente es de las más bonitas, también tienes, no el bono, pero tienes los otros beneficios. Tenemos un bono flexible también, de 20 mil pesos, se iba incluido en los modelos 2019 solamente, o tasa del 9.99 con más 0% de comisión por apertura, en todas las opciones de Tucson. Por supuesto, en GLS automática, en Premium, Limited y Limited Tech, también tenemos, para toda la línea, tenemos ese bono de 20 mil pesos. Oye, que la tasa del 9.99, no es una tasa ya muy común, ¿no? No es una tasa muy común, pero es lo que tiene Hyundai ahorita, empujando todos sus modelos. Y a mí me gustaría que veniera la gente, para hacer lo que es una cotización, ¿cómo le quedaría? Claro. Según su enganche también, por supuesto. Tienes pruebas de manejo disponibles, me imagino. También tenemos pruebas de manejo, y tienen que utilizar ahorita nuestros clientes, tienen que utilizar ahorita la promoción que tenemos de Hyundai. En cada prueba de manejo que tú hagas, tenemos un boleto, un regalo, y si sales seleccionado, y registrándote en un sistema de Hyundai, puedes irte a un partido del Chelsea, en Inglaterra. Qué bueno, para todos aquellos fanáticos del fútbol, pues es como de los sueños, ¿no? Exactamente. Y solamente por venir a manejar un coche aquí a la agencia. Muy bien. Tus datos, y llenar tu boleto. Y bueno, pues con tu licencia de manejo vigente, me imagino, y listo. Con todo gusto, aquí los esperamos. Muy bien. ¿En dónde los esperamos, Héctor? Estamos aquí en Hyundai Patria. En Hyundai Patria, es más o menos por donde está la autónoma. Avenida Pasa, 908 Colonia Jardinos Universidad, contra esquina de la autónoma. Ah, mira, súper bien. Ahí sí ubico, es ahí una, está en la curvita antes de llegar al semáforo, ¿no? Correctamente. Así es. Muy bien, Héctor, pues te agradezco muchísimo la información, y bueno, pues invitar a todas las personas a que acudan a Hyundai Patria, hacer su prueba de manejo, y bueno, pues ver estos bonos, tanto en Gran Ideas como en Tucson. Muchísimas gracias, Héctor. Lo que se nos hace es que aquí estamos, a sus órdenes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Y bueno, pues voy a empezar a contestar sus preguntas, amigos. ¿Me pueden orientarte los SUVs? ¿Por qué es mejor Vitara que Mitsubishi ASX? Bueno, Mitsubishi ASX ya no se vende, ya tiene tiempo, qué sé, unos dos años, una cosa así, que se descontinuó en México. Si estás buscando usados, no es una mala camioneta, es una camioneta agradable. De hecho, cuando ya la manejé, a mí me gustó, porque no era tan grande como CR-V, todas ellas, estaba un poquito también más accesible. Es como, hoy sería precisamente lo que es Mitsubishi Eclipse Cross, por así decirlo, es como el sustituto. Entonces está intermedio, ¿no? Era un, es un tamaño intermedio entre, entre Vitara y las más grandes CR-V, etcétera. No es una, no es un mal producto, el principal problema es eso. Ya está descontinuado, ya es un producto también un poquito obsoleto, no es muy rápida, pero tienes buena seguridad y un manejo relativamente agradable. Vitara, por ejemplo, si estás viendo un modelo más nuevo, vas a tener la ventaja, es un modelo vigente, tiene mejor rendimiento de gasolina, si vas por las versiones Booster Yet, pues bueno, el manejo es mucho mejor, aunque tal vez vas a tener un poquito, poquito menos de espacio que en ASX, pero muy poquito, igual ni te das cuenta. Entonces, por eso, precisamente, prefiero Vitara sobre, sobre una ASX, que pues ya no existe. ¿Qué pasó con Autoestéreo? ¿Actualizan la programación en la página de internet? Bueno, pues lo decimos a las personas de redes, probablemente, hace falta ahí un tema de actualización, en el que, bueno, pues a veces, hay algunos temas técnicos que retrasan, opinión de Sandero Stepway 2017 con 25 mil kilómetros para auto me vale, es muy bueno en ese sentido, es uno de los autos me vale, y explico un poquito a lo que me imagino que te refieres amigo, un auto me vale es ese tipo, es ese coche en el que dices, yo necesito un medio de transporte, ¿no? O sea, independientemente de si me gusta, si es potente, si no, lo que sea, es un coche del, para llevarme del punto A al punto B, que lo vaya a hacer, si le dan un portazo, si le dan un talloncito, no me va a causar estrés, no me va a causar, ay, no manches, le dieron un rayoncito a mi Mustang, no, o sea, es un coche que, ay, me dio un rayoncito, igual y, igual y ni lo notas, ¿sabes? Eso, eso es a lo que me imagino que te refieres con un auto me vale, y precisamente, creo que es un producto robusto, tienes buen espacio interior, y los precios son, en general, pues, relativamente accesibles, entonces, digo, no sea capricho, lo estén dando, pero como auto me vale, creo que puede ser una buena opción, felicidades por el programa, muchas gracias, opinión de Suzuki Swift, y Crossfox 2008-2010, mira, Crossfox es un buen producto, ya, en esos años, pues, ya tenía un poquito de edad avanzado, por así decirlo, le va a sonar todo, o sea, el interior es un interior muy ruidoso, empezando por el portón trasero, por el peso de la llanta, pero es un producto confiable, el Swift, vas a tener mejor manejo, vas a tener un espacio, similar, y puede que tengas más equipo, si, le echas una buscadita, lo malo es que es difícil encontrar, Swift de esos años, el coche no era tan popular, como lo es hoy, pero me parece que en general, es un producto, más interesante, que Crossfox, algo que puedes buscar, y encontrar, más que Swift, de esos años, es Suzuki SX4, sería tal vez, una competencia, más directa a Crossfox, es esta especie de camionetita, que se vendió de Suzuki, son confiables, de buen espacio, un motor 2 litros, va a tener más potencia, y, y me parece mejor que Crossfox, excelente programa, ¿qué opinión tienen, de Mazda 3, Grand, y Touring 2020, cuál recomiendan, el mismo segmento, y rango de precios, en general, el Mazda 3, es de los favoritos, del programa, aunque, no necesariamente, es la mejor opción, para todos, y me explico, el Mazda 3, es un coche, de un muy buen manejo, de hecho, es el manejo, más agradable, de su segmento, tienes muy buenos acabados, o los mejores acabados, del segmento, tienes un motor, de 188 caballos, de potencia, es un motor, 2.5 litros, el tema, es que, no es para todos, porque, lo que mucha gente busca, es el coche, que le ofrezca, mayor espacio, que le ofrezca, el mejor rendimiento, y por ejemplo, el Mazda 3, es un coche, que se maneja muy bien, y que tiene un gran desempeño, pero que no, precisamente, va de la mano también, del consumo de combustible, o sea, te anda dando en ciudad, 8 o 9 kilómetros por litro, y el espacio trasero, no es el más amplio, de su segmento, entonces, si tú me sabes que, si ando todos los días, somos, no sé, dos adultos, niños atrás, o tres adultos, etcétera, puede que los pasajeros traseros, no vayan tan bien, pero si es para ti, y buscas buen manejo, y buscas buenos acabados, el Mazda 3, es el mejor de su segmento, excelente programa, Golf 2020, ¿cuánto se presenta? me parece que se va a presentar, pronto, no sabría decir bien, en México no, pero en, en un auto show, no me acuerdo cuál es el que sigue, en el que probablemente se va a presentar, pero de hecho, es muy poco probable, que llegue la nueva generación, de Golf a México, o sea, si la estás esperando, pues, yo mejor iba hoy, tal vez por un León, o por un Golf actual, o por un Mazda 3 Hatchback, porque es muy probable, que no llegue a México, la nueva generación de Golf, entonces, pues no, la verdad es que no, no lo estés, no lo esperes mucho, la nueva CX-30, de Mazda, o Countryman, pues en general, yo me iría por CX-30, si buscas mejor relación, valor precio, por tu dinero, es mucho más barata, y es un producto, de buenos acabados, que te va a ofrecer incluso, hasta más potencia, que las versiones, básicas de Countryman, que es más o menos, lo que, lo que sería, lo más cercano, sigan con la programación, de Zona 3, soy Alonso Maldonado, nos escuchamos el día de mañana, muy buenas tardes. Con Hyundai Time, todos ganan, presentó Hyundai.